Música Música Y ahora sí Ay, ya está Camino al cine, después de tiempo está todo la cerrea si salimos estamos en varias cosas y acá estoy yo a ver esta parte de acá de Lima parece resistencia que es lo centro de muchos bueno el parque es siempre vamos, es el más cerca de nuestra casa siempre estamos por acá ahí piden la paz bien tranquila ya en el cine vamos a ir al cine después de tiempo miren la cantidad de gente que hay hasta arriba arriba y más arriba ya en camino al cine después de cuánto en este modo tan diferente realmente que están trabajando ahí a ver están las familias las familias hola yo voy a filmar la entrada para que se denote la diferencia que estamos en el cine el cine de Lima oh wow este es el centro cívico ahí estamos pegando pegando ahí está el cine de Lima wow ya todo a mí ya ya vamos a entrar estamos con los churros acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!